Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este vídeo. Vamos a hablar sobre integración continua, entrega continua y despliega continua. Mi nombre es Carmelo, en estos últimos 13 años me he dedicado profesionalmente a la administración de sistemas y desde hace unos años para acá he decidido salir un poco de mi zona de confort y bueno, adentrarme en el código, en la automatización y en intentar entender todo el proceso, todo el ciclo de vida que tiene el software. En estos últimos años he trabajado bastante con Jenkins y bueno, estos conceptos que vemos aquí, que se dicen con mucha soltura, vamos a intentar explicarlo para que todo el mundo pueda entenderlo. En principio tenemos que entrar un poco en contexto y saber que todos estos procesos o todas estas metodologías conllevan una serie de cosas por detrás. Conllevan estrategias de versionado, como puede ser git flow, por ejemplo, conllevan un repositorio de código, como es evidente y conllevan, por ejemplo, el tema de realizar testing de nuestro software. Pruebas unitarias, test de integración, smoke testing o testing de humo, como queráis llamarlo. Y bueno, vamos a empezar definiendo un poco qué es la integración continua. La integración continua no es más ni menos que, como bien dice estas dos palabras, integrar de forma continua cambios, ¿de acuerdo? Lo más rápidamente posible y con el menor número de fallos posible en nuestro repositorio, en nuestro branch, como tengamos definido un poco la estructura. Y esto se lleva a cabo de la siguiente manera. Cuando algún desarrollador quiere hacer un cambio o quiere añadir una fiatura o quiere añadir, por ejemplo, para arreglar un bug que se haya que se haya publicado, el desarrollador lo que hace es crear un branch, por ejemplo, de una rama en concreto, realiza las modificaciones. Una vez que realiza las modificaciones, pasa una serie de test unitarios en local para ver que todo está bien y, posteriormente, pues pushea o sube estos cambios. Para que esos cambios, digamos, se mezclen con nuestro producto, pues previamente lo que hacemos nosotros es pasar, digamos, integrar o intentar integrar, antes de integrar, testear que lo que el desarrollador está subiendo o está intentando mezclar es correcto, con lo cual lanzamos una batería de pruebas sobre sobre ese código. Si todo va bien, si todo es correcto, lo que hacemos es integrar esos cambios en nuestro repositorio, ¿vale? Posteriormente, cuando vemos Continuous Delivery o Continuous Deploy, lo que estamos viendo es una extensión, ¿de acuerdo? de la integración continua. En el gráfico he intentado ponerlo lo mejor posible. En el caso de la entrega continua, por ejemplo, pues, si queremos hacer, por ejemplo, test de rendimiento o queremos hacer, por ejemplo, test de integración en muchas aplicaciones, pues, bueno, necesitamos desplegar o entregar el software que hemos construido sobre una infraestructura o sobre un stack. Imaginaos, si estamos desarrollando sobre WordPress, necesitaremos un servicio web con PHP, MySQL. Entonces, para verificar, por ejemplo, el funcionamiento del plugin que estamos desarrollando del CIN, necesitamos interactuar con ciertos componentes, ¿vale? En este caso, pues, la entrega continua lo que hace, una vez tengamos toda la aplicación verificada con test unitario, es ponerlo en un servidor y sobre ese servidor, sobre esa entrega que hacemos, realizar otro tipo de pruebas, ¿vale? Pruebas de carga, de velocidad, de rendimiento, de lo que queramos. Posteriormente, cuando esas pruebas pasan, estamos hablando de la entrega continua, cuando esas pruebas pasan, pues, por ejemplo, pasan a un estado en el cual alguien de forma interactiva actúa, ¿vale? Para decir, bueno, pues, esta versión es estable, ha pasado todo esto a usted, todo es correcto, pero en la entrega continua lo que ocurre es que siempre hay una intervención humana, ¿vale? Ya sea para pasarlo a producción o para pasarlo a otro estado de testing. En el caso del despliegue continuo no ocurre eso, ¿vale? El despliegue continuo lo que hace, o el Continuous Deploy, lo que hace es que, una vez se verifica, pasan unos ciertos números de test, directamente el producto se pasa a producción. Evidentemente, bueno, pues habrá otro tipo de verificaciones, pero en ningún momento, digamos, el humano interactúa para que eso pase en producción. Y nada más. Espero que os haya quedado claro. ¡Gracias!